Después de superar una pretemporada marcada por las ausencias, los tigríos del club deportivo FAS solo piensan en su primer rival del torneo de apertura 2015. Pese a que su preparación no fue la más adecuada, los santanecos no se plantean otro resultado que no sea la victoria ante Atlético Marte. A pesar de todo, el resultado hay que salir a buscar, sea como sea. Hemos estado completos en la pretemporada, pero eso no va a ser ninguna excusa. La mayoría ya se conoce en el equipo y con ese poco tiempo que hemos tenido hemos tratado de acoplarnos rápidamente a lo que el técnico quiera. Sí, es una pretemporada bien diferente a las demás porque se trabajó sin el equipo base prácticamente, aunque aquí creo que cualquiera puede jugar. Y eso es lo importante de que los jóvenes que vinieron tengan esa confianza, que están en fase y si están aquí es para aportar. Y como te digo, el que esté el domingo, pues esperemos que de todo lo que tenga, porque es necesario en este equipo comenzar bien para terminar bien. El técnico peruano Alberto Lachochera Castillo todavía tiene dudas del equipo que saltará este domingo en el estadio Oscar Alberto Quiteño, ya que el cuadro santaneco todavía no cuenta con las transferencias internacionales de los jugadores extranjeros y la del delantero nacional Rafael Burgos. Las transferencias no llegan, habría que hacer tres cambios del equipo que hemos trabajado, habría que poner a los chicos juveniles que estuvieron haciendo la pretemporada, de media cancha hacia adelante, de media cancha hacia atrás sí, llegaron Xavi, Mendoza, Motor, Renderos, y ahí no hay ni un problema. El problema es de media cancha hacia arriba. Esperamos aumentar con lo que hay y tratar de salir adelante también en este primer partido. Lo que sí es un hecho para el técnico peruano Alberto Lachochera Castillo es que no podrá contar con los cinco jugadores juveniles que actualmente están concentrados con la selección sub-23. Desde el estadio Oscar Alberto Quiteño en Santa Ana y con imágenes de Leo Lassi formado para Fanáticos Plus, Guillermo Estrada. ¡Gracias!